Me dijeron, si no me mienten los profesores que me están viendo normalmente... ¿Por qué les van a mentir? No, 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 exactamente, ya lo sé. Que en un mes más me terminan del acta definitiva por completo. Así que, mientras tanto, me voy mejorando. Me atiende en estos momentos una neurocognitista, una psicóloga, un fisioterapeuta. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, me vengo mejorando bien, de la mejor manera. Juan, y no obstante, estás haciendo recuperación en la ciudad de Villa María y algunos días viajas a Rosario. Exactamente, Diego. Por ejemplo, mañana me voy a Rosario. Los días lunes y jueves viajo a Rosario, que es donde me veo una neurocognitista. Y después, martes, miércoles y viernes, estoy yendo de Gabriel Talley, aprovecho y le hago el... Pero está muy bien. Aprovecho, perdón, voy con Gabriel Talley y me está atendiendo él. Martes, miércoles y viernes. Después de eso, gracias a Dios, nada. Mi vida normal. Estoy empezando a trabajar de nuevo. No todas las horas. Voy medio día nomás. Pero, gracias a Dios, de a poquito me vengo acomodando. O sea que la gente, es cierto, Juan, de alguna manera te está reencontrando con buena parte de la gente, no solamente en las calles, sino también a través de la firma, es cierto, Ramón, donde vos has estado trabajando, es cierto, desde tus inicios. Exactamente, Diego. Estoy, de a poquito me estoy empezando a encontrar con todas las personas que yo antes estaba muy ligado, de todo, de la estación de servicio, de la concesionaria, y me estoy viendo con personas, con vecinos, como usted. Sí, sí. Entonces, para mí eso es grandísimo, poder volver a compartir y estar con personas que antes estaban normalmente todos los días, para mí eso es lo que me está pasando ahora, es buenísimo. Juan, bueno, el motivo de nuestra invitación a la radio, es cierto, es, bueno, de alguna manera compartir este momento con vos, es cierto, nosotros te vemos a menudo por una cuestión de vecindad y te vemos que te vas recuperando, es cierto, pero fundamentalmente, es cierto, el objetivo, es cierto, yo creo de todo esto, es cierto, es una cierta gratitud para con toda la gente que siguió todo desde el momento del accidente hasta ahora, ¿no? Exactamente, Diego, yo voy a aprovechar a que usted me dé esta oportunidad para poder agradecerle, perdón, a todas las personas que preguntaron por mí, que siguieron mi rehabilitación, a las mujeres que rezaban por mí, a todas aquellas personas que en algún momento preguntaron por mí, a todos, a todos, yo sé que en estos momentos me estoy olvidando de varias, pero a todos, a todos los que estuvieron preguntando por mí, mi agradecimiento de lo más profundo de mi corazón, es que ellos me hayan puesto en primera plana, así que mejor es posible. Exactamente, ¿no? Vos sabes, Juan, y esto te lo cuento así, en presencia tuya, que de alguna manera la gente, es cierto, bueno, cuando estábamos en otra casa, que era Radio Villa María, es cierto, nosotros, apenas comenzaba el programa, es cierto, dábamos como una especie, no, digamos, de parte médico, es cierto, pero íbamos dando una referencia, es cierto, diaria de tu estado, y por otra parte, es cierto, mucha gente que a lo mejor no tenía la oportunidad de escuchar la primera parte del programa, llamaba durante el programa, es cierto, para preguntar cómo era el estado tuyo de tu recuperación. Y bueno, después, por una cuestión de vecindad, cuando vino la última parte de tu recuperación, te podíamos ver, y diariamente, es cierto, ya en esta casa, en la 89.5 La Show, es cierto, dábamos cuenta de que cómo venía tu recuperación, Fernando Razo en una oportunidad también estuvo en tu casa haciéndote una nota, que creo que fue una de las primeras. Bueno, todas cosas muy sentidas, y bueno, yo creo que es una cosa que ya pasó. Pero, felizmente, es cierto, estás bien, podemos dar fe de ello, en poco tiempo más te van a dar el alta, y aprovecho ahora, porque has estado siempre ligado a lo que tiene que ver la actividad deportiva mecánica del rally en la ciudad de Villanueva, ¿hay alguna posibilidad que has escuchado, que has oído, respecto a la posibilidad de que el rally de Villanueva vuelva a correrse en este 2010? No, exactamente, Diego. Las posibilidades de lo que yo le voy a comentar en este momento, son todos comentarios, de que está la posibilidad de traerlo, como usted lo dijo recién, al rally de Villanueva. Pero, ¿cómo será que me viene bien? Porque esta mañana, perdón, ayer de la mañana, hablé con el señor Alfredo Vélez, que él me habló y me preguntó si estaba la posibilidad de que corriéramos en Villanueva. Y yo le dije que, lo que dijo usted, que los comentarios son que sí, pero le di después los números de teléfono de otras personas, de unas personas que están en el tema del automovilismo, y que son los que pueden llegar a organizarlo, así que no sé qué es lo que habrán decidido entre ellos, pero la posibilidad está. ¿En Villanueva o en Villanueva? Exactamente, Juan, lo concreto es que si se llega a dar, por supuesto vas a estar en la faja organizativa, como siempre has estado, porque recordemos que no solamente estabas corriendo, sino también estabas, es cierto, de alguna manera ajustando toda la organización. No, por supuesto, Diego. Yo, obviamente, yo me doy cuenta que no estoy como antes, definitivamente como estaba antes, pero en lo que yo pueda ayudar... Tu aporte va a ser muy valioso, Juan. No, sí, seguro, seguro. Yo en lo que yo pueda ayudar, en lo que pueda opinar, que les ayude a los que organizan el rally, yo lo voy a estar. Obviamente, le vuelvo a repetir, yo no estoy 100% recuperado, pero en lo que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Juan, agradecerte la presencia en nuestra casa, agradecerte que hayas elegido, es cierto, este medio, para comunicarte con toda la gente, para agradecerle, porque vos sabes que esto de agradecer no es muy común en la gente, por ahí la gente no tiene memoria, pero yo quiero que sepas que mientras ha durado tu recuperación, es cierto, y demás, muchísima gente que por ahí en el anonimato a lo mejor no te conocía o te sabía, una persona de bien preguntaba y se acercaba, me ocurría porque en mi negocio en particular mucha gente venía y me preguntaba, y por ahí me sorprendía porque era gente que no tenía nada que ver con los deportes mecánicos, es cierto. Exactamente, es lo que yo le dije recién, Diego, yo, una vez más le digo, agradezco a todas aquellas personas, a mujeres que han regresado, a las personas que han preguntado, que han pensado en mí, yo eso se lo agradezco de lo más profundo de mí, a todos, a todos, pues seguramente es como le dije recién, me estoy olvidándome de nombrar a alguna persona, pero a todos, a todos los que me tuvo en cuenta en ese momento, yo se los aprovecho a ustedes y se los agradezco, de lo más profundo de mi ser, se los agradezco, y obviamente a mi papá, a mi mamá, ahora esta vez la voy a nombrar, a mi novia Daniela, a mi hermano, que han estado todos siguiéndome continuamente, mis primeros pasos, desde el momento que pasó esto, así que yo, para ellos también va mi agradecimiento. Bien, Juan, le seguimos en otro momento, ¿te parece? Bueno, Diego, no hay ningún problema, muchísimas gracias a ustedes también. Bien, ahí estaba, Juan Manuel Arizo en el cierre, nos excedimos unos minutos, le pedimos disculpas a los chicos del show deportivo, pero valía la nota, Juan Manuel Arizo en nuestra casa, no es poco como para cerrar este día miércoles, nosotros, con toda la actividad de los deportes mecánicos, nos vamos a estar reencontrando el próximo día sábado, a partir de la hora 19.15 por supuesto, con absolutamente toda la información y lo que ocurra, con las tandas de clasificación, en cada una de las competencias y todo lo previo, para un fin de semana que pinta espectacular. Nos despide como siempre la voz comercial, del locutor de turno de nuestra radio, nos estamos refiriendo a José Mercado. Chau, hasta entonces.